El galgo y la liebre son animales muy veloces. Por ello, para realizar este tipo de caza, necesitaremos terrenos donde principalmente abunde la liebre y que a la vez podamos ver esas espectaculares persecuciones de poder a poder. La liebre para el galguero es la reina de la fiesta, lo es todo, esa es la palabra. La liebre para nosotros lo es todo, el cuidado, el mantenimiento, el verla, el disfrutarla y sin ella una carrera de galgos no tiene ni la plasticidad ni la estética que tiene cuando van detrás de ella en persecución de ella, lógicamente, para darle caza. Con galgos, bien con liebre mecánica o con cosas parecidas, no sustituyen en absoluto a las liebres salvajes, las crías en el campo no tienen nada que ver, sería otra cosa distinta. La liebre es un animal bastante popular. De todas las características que podríamos destacar, la primera podría ser la rapidez de movimiento que sostiene. Las patas son los elementos más importantes que tiene, son las extremidades que hacen que este animal se mueva de un lado a otro. Tanto para buscar comida como para escapar de sus depredadores. Puede llegar a alcanzar una velocidad de hasta 64 kilómetros hora y realizar saltos de 3 metros. Sus orejas bastante largas y grandes, junto a su desarrollado oído, le sirven para escuchar todo lo que hay a su alrededor y así evitar los peligros que le pueden acechar. El pelaje de la liebre es muy importante a la hora de poder camuflarse ante los depredadores que pueda encontrar a su paso. Es suave y de varios colores, con tonalidades amarillentas, pardas y blanquecinas. Estos tonos son los que le permiten camuflarse con más facilidad en su hábitat. Yo, en la mayoría de los casos, voy con la liebre. Es que es la importante. Es la reina de estas fiestas. Sin ella no tiene sentido. Entonces, creo que ella es lo más importante. Es muy, muy importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!